Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Quiero que sepas que en la era digital actual, la tecnología móvil se ha convertido en una parte indispensable de nuestras vidas. Es por eso que en este vídeo, quiero ayudarte a aprovechar al máximo tu dispositivo inteligente, con 5 indispensables gadgets tecnológicos que he seleccionado cuidadosamente para ti, y que te brindarán una experiencia y utilidad más que necesaria, gracias a sus múltiples funcionalidades de gran eficiencia. Te invito a que veas cada uno de estos accesorios innovadores, que de seguro te serán de gran ayuda y utilidad, en todas tus aventuras como creador de contenido, u otras actividades que desarrolles con tu teléfono. No olvides que los enlaces directos de cada uno de estos gadgets, te los dejaré abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles, todas sus características y precios actualizados. También, quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En la posición número 5, tendremos a un estabilizador inteligente. Si lo tuyo es disfrutar y capturar momentos inolvidables con tu teléfono móvil, entonces podrás llevar a otro nivel esas increíbles tomas y rodajes, con este eficiente y ergonómico estabilizador inteligente. Una herramienta de gran utilidad en cada una de tus aventuras, la cual está equipada con un sistema de control de estabilidad de tres ejes, que mejora significativamente la estabilidad del cardán, y elimina sin esfuerzo el metraje inestable y ofrece una captura de imagen estabilizada y súper suave. No cabe duda de que con este novedoso estabilizador, solo necesitarás de tu teléfono móvil, para ser una gran obra de arte con efectos asombrosos sin el mayor esfuerzo alguno. Dentro de sus destacadas funcionalidades cinematográficas profesionales, dentro de la aplicación ZY Cami, encontrarás funciones de movimiento lento, modo de inicio, panorama de 360 grados, o modo del acto de tiempo, entre muchas otras más. Además, esta aplicación ZY Cami, ofrece una amplia variedad de plantillas de disparo creativas integradas, para hacer que tu próxima creación de películas, sean mucho más fáciles y divertidas. De igual manera, podrás contar con un panel LED integrado en la cima del estabilizador, el cual es orientable en 180 grados, y de igual manera se adapta para tomas frontales o traseras, con una luminosidad ajustable. El diseño moderno y elegante de esta herramienta inteligente, se adapta muy bien a la utilización con una sola mano, con el fin de brindarte una mayor comodidad y portabilidad. La batería integrada de 1500 mAh, puede brindarte una autonomía prolongada de hasta 10 horas, lo cual es más que suficiente para bloggers y creadores de contenido. Podrás tener este modelo de estabilizador inteligente, a un precio no superior a los 70 dólares a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Si eres un aficionado o aficionada del deporte extremo en moto o bicicleta, o simplemente te gusta ir de ruta con tus amigos para disfrutar de un buen rodaje, entonces debes de saber la importancia que es el poder llevar contigo tu teléfono móvil, el cual podrá brindarte múltiples beneficios mientras vas en movimiento. Es por eso, que te presento este modelo de soporte para tu teléfono móvil, el cual te brindará esa gran ayuda de poder llevarlo contigo, de una forma 100% segura y sin importar las condiciones del terreno. Este novedoso soporte, adopte una base de montaje en el manillar de aleación de aluminio, y un brazo de doble enchufe y silicón antivibración. El soporte con estilo de carcasa, no solo puede fijar y envolver perfectamente el teléfono con firmeza, sino que también puede hacer que su teléfono se sacuda de forma segura en el soporte, ya sea durante una conducción a alta velocidad o para protegerlo ante una eventual caída. Además, este soporte tiene la facilidad de rotar 360 grados, lo que facilita el giro del teléfono en horizontal, vertical o sentado en cualquier posición. Con este soporte, podrás tener la libertad de ajustar el ángulo y el acceso a la pantalla de tu teléfono. Además, es compatible con la tecnología de identificación facial, y de igual manera, podrás configurar su pantalla para una vista óptima, ya sea que estés recibiendo una llamada, escuchando música o viendo el GPS de tu ruta. El precio de este modelo resistente y cómodo soporte, es de tan solo 18 dólares a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 3, tenemos a unos espectaculares auriculares inalámbricos. A la hora de escuchar música desde nuestro teléfono, siempre es bueno contar con unos audífonos que nos brinden una calidad excepcional de sonido. Es por eso, que estos modelos de auriculares inalámbricos Soundpitch Capsule 3 Pro, son uno de los mejores audífonos con certificación Hi-Res, lo que garantiza un sonido estéreo de alta definición, y una experiencia musical sorprendente, y que además podrás adquirir a un precio super económico, teniendo en cuenta sus múltiples funcionalidades innovadoras. Por otra parte, también cuentan con una cancelación de ruido híbrida, y 6 micrófonos, 3 en cada uno, los cuales funcionan tanto para suprimir sonidos exteriores, como para realizar llamadas. Además, cuentan con un procesador de audio digital único, y un controlador dinámico grande de Biodiafragmax de 12 milímetros, con los que podrás reproducir graves potentes, agudos nítidos, y medios muy claros. En cuanto a conectividad, podrás adoptar la avanzada tecnología Bluetooth 5.3, para garantizar una conexión de señal más rápida y estable, y una transmisión de sonido sin ningún tipo de pérdidas. En el apartado de su autonomía, brindará un tiempo de reproducción de hasta 8 horas con una sola carga, y un total de 52 horas con el estuche de carga, lo que le brindará una excelente experiencia de larga duración. El modo de transparencia incorporado, puede mejorar la banda de frecuencia de voz, con el fin de escuchar lo que sucede a tu alrededor, y para que puedas comunicarte fácilmente con tus amigos, y escuchar claramente anuncios del metro o autobuses, sin quitarte los auriculares o pausar la música. Podrás adquirir estos elegantes y modernos auriculares inalámbricos, a un precio no superior a los 46 dólares a día de hoy, un precio más que justo, para la gran eficiencia de sus funcionalidades y autonomía. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 2, tenemos a una batería externa de carga rápida. El contar con este potente dispositivo de carga externa, en cualquier tipo de aventura que realices, o en cualquier otra situación de emergencia, en la que se vean afectados tus dispositivos inteligentes, por falta de carga en sus baterías, sin duda que este banco de energía portátil, es indispensable para esos críticos momentos, ya que este modelo de batería externa, cuenta con una potente capacidad de 30.000 miliamperios por hora, una capacidad que podrá fácilmente, suministrar la carga suficiente, a todos los dispositivos inteligentes que lleves contigo, ya sea un ordenador portátil, un teléfono, entre otros dispositivos al mismo tiempo. Este banco de energía portátil, de alta capacidad y eficiencia, está equipado con dos puertos USB de carga rápida, y un puerto USB tipo C. Además, el indicador LED incorporado, lo mantendrá informado sobre la capacidad de energía, de su banco de energía. De igual manera, ha sido adaptado para cargar libremente, hasta tres dispositivos al mismo tiempo. De esta forma, con este sorprendente banco de energía, ya no tendrás motivos para quedarte sin carga de batería, en tus dispositivos inteligentes, a donde quiera que vayas. Con un precio no superior a los 48 dólares a día de hoy, podrás experimentar la gran utilidad, eficiencia y gran capacidad, con la que cuenta este banco de energía externo, indispensable en cualquier momento y lugar. Recuerda que tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en la posición número 1, tenemos al soporte de teléfono para coche. Este accesorio de gran utilidad para muchos, brinda la gran ayuda de poder llevar nuestro teléfono móvil, siempre a la vista en nuestro auto, con el fin de que tengamos una mejor y cómoda visualización, ya sea para ver el GPS, o para contestar videollamadas. Este eficiente y cómodo soporte, cuenta con un diseño automático de apertura y sujeción, que se puede operar con una mano, haciendo que todo sea mucho más fácil y seguro. El diseño 2 en 1, combina el cargador inalámbrico, y un soporte para teléfono de automóvil. El cargador inalámbrico por su parte, ofrece carga para sus teléfonos, y lo salva de los enredos con cables y estuches, mientras conduces. En temas de seguridad, este soporte cuenta con una gran sujeción, al momento de instalarlo, ya sea en el parabrisas, en el salpicadero, u otro lugar de tu coche, de fácil y cómoda visual. No cabe duda que estamos ante una herramienta de gran utilidad, que brinda una perfecta seguridad, con un elegante diseño, y que ofrece una comodidad de ajuste más que óptima, para nuestro teléfono móvil en nuestro auto. El precio de este modelo de compacto y eficiente soporte, es de tan solo 22 dólares a día de hoy, y tendrás el enlace directo de compra, abajo en la descripción del video, y en los comentarios.